y la pregunta para los oyentes es ¿Quedó usted conforme con la sanción a los jugadores de llaneros o esperaba algo más? Quiero decir simplemente y leer el artículo que le aplicaron a estos jugadores. El artículo ciento dieciséis del código disciplinario de la Federación Colombiana de Fútbol, comillas, los actos notorios y públicos que atenten contra la dignidad y el decoro deportivo. Es bueno advertir, Martín, que no hubo amaño de resultado probado o comprobado, no hubo dinero en circulación, que era otra de las sospechas. Simplemente le dicen ustedes fueron muy notorios, atentaron contra la dignidad y el decoro deportivo. Curioso que el árbitro Ospina no notó eso, por ejemplo, él no se dio cuenta que eso estaba pasando. Cinco meses después o siete meses después, sanciones que van de siete meses o por siete meses y multa equivalente a dieciséis salarios mínimos legales y hay una sanción también para llaneros y creo que tienen derecho a apelación. Pero no sé, por eso preguntamos. ¿Les agradece bien conforme a la sanción? Pues falta una parte importante, ¿no? Para descubrir quiénes pagaron por esto o quiénes son los que patrocinaron esta situación para que los jugadores hubieran aceptado y actuaran de esa manera. La multa de treinta salarios mínimos para llaneros, para en el equipo, y los cuatro futbolistas son Manuel González, Jorge Dubán Mosquera, Daniel Ramírez, y Carlos Incapié con esa suspensión de pues de toda actividad deportiva y futbolística por siete meses, ¿no? Sí, uno de ellos, no sé quién, hay dos muchachos de Bogotá, uno de Villavo, creo que es el de Villavo, el veterano, que pues hombre, se siente dolido, dando a entender, mire, aquí no han probado nada, no hemos recibido un peso, nada, ni aspiramos recibir nada, pero ellos entienden los que se quedaron parados, nos quedamos, diría él. Bueno, pero vamos a ver, ¿qué opinan los oyentes? Entretanto, un oyente, Mateo Moreno, pertenece al INPEC, funcionario del INPEC, quiere que lo saludemos en su día de cumpleaños, hoy, me dice que se escucha el programa mucho en los sitios de detención y, por supuesto, a los funcionarios del INPEC. Ahora, te digo, Martín, policía, que no tenga celular, no es policía, todos tienen celular, ¿ya? Bueno, ¿no han visto? Sí, claro. Todo está, pero no. Hospital. Bueno, Martín, pero hay una pregunta de Alexandre Castañeda, habla de Butragueño, le decían el buitre. ¿Cómo? Que si vio jugadas de crabo, en enganche, excelente y tal, ¿qué quién era? Bueno, hay que decir, Martín, que Butragueño le dio el nombre a lo que en su momento se denominó la quinta del buitre, ¿qué eran? A ver, Martín. Era el líder. Michel, uno, ¿cierto? Claro, Michel, Martín Vázquez. Sí, Sanchís. Sanchís, el defensa, estaba uno, ¿te acordás de Pardesa? Miguel Pardesa. Y Butragueño. Y Butragueño, que era un centro delantero, un gran goleador, derecho, un definidor, claro, él. Yo recuerdo mucho ese partido de España-Dinamarca, que Dinamarca era el favorito y España lo golean, es 86-5-1. Claro. Inolvidable, con cuatro goles, ¿no? En México. Lo que pasa es que Dinamarca venía de aplicarles a Uruguay. Exacto, un equipazo era de Dinamarca, un equipazo, es el que a Larsen, Olsen, un equipo temible. Bueno. Y le ganó, y ¿sabes qué tenía? Sí. Este Butragueño ganó quince títulos en once años que estuvo en el Real Madrid. Un completo marrano. Él tenía, ¿sabes qué? Tenía un arranque temible, o sea, del punto cero hacia la búsqueda como el perfil derecho o perfil izquierdo. Sí. Tiene un arranque que no era normal, era de verdad una fuerza. No, muy bueno era. Un gran jugador, enorme jugador. Él cierra la carrera jugando en el Celaya de México y allí se encuentra con dos compañeros del Real, el mexicano Hugo Sánchez y aquel Michel que también era de la quinta del buitre. Muy bien. Bueno, Martín, tengo que apelar a tus conocimientos de moda, farándula y mundo. Bueno, en eso te puedo ayudar. Eh, te agradezco, por eso recurro a tus amigos. Y si quieres una asesoría de pronto para. No, no asesoría. Para blazers, para. Ya para empañetarme, no. Mira. Para bocasines. ¿Quién era Gucci? Oye, que. Ey, oye, ey, qué buena pregunta, ¿eh? Bonita pregunta y sabes que me agrada. A ver, Gucci es una una casa, pues, que tuvo fundador, creo que es años cincuenta o no sé. Eh, un fundador que pues era un diseñador de de modas, diseñador de 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 calzado, de todo tipo. Italiano. Eh, sí. Y es un imperio, una marca indeleble, o sea, inolvidable. Sí. Y un caso, Hernán, de Maurizio Gucci, que era el nieto del fundador del imperio Gucci, que por disputas familiares, una cantidad de de procesos ahí familiares intrincados. Sí. Él fue asesinado y se descubrió que fue la exesposa de él, Patrizia Reggiani. Eh, y que fue la autora intelectual del crimen de de su esposo, del del nieto y heredero, ¿no? O sea, este imperio. El nieto dormía con la enemiga. Bueno, ella, eh, Hernán, mira que ella, una locura, ¿oís? Porque estuvo dieciséis años en la cárcel, en el Buon Pastore, allá. Bueno, pagó cana, muy bien. Sí, señor, y a ella le ofrecieron, hay una anécdota, una locura, a ella le ofrecieron después, pues, de estar como catorce años en la cárcel, que podía salir a trabajar, y les dijo a las autoridades que ella prefería quedarse en la cárcel, porque ella nunca había trabajado, y que le daba pereza empezar ya vieja a hacer eso tan indigno. Muy bien. Bueno. ¿Cómo así que indigno? Sí, que le parecía muy indigno trabajar. Bueno. Patrizia. Bueno. Reggiani. Sí, sí. Hay una película muy famosa, Lady Gaga hace el papel de Patrizia, Patrizia. Muy bien, ya tenemos suficiente ilustración. Los oyentes preguntan. Tengo más, tengo más para. No, no, yo sé, pero no, pero porque es que preguntan y eso que tiene que ver con el fútbol. Ahora te hago otra pregunta, antes de llegar a la verdad del fútbol, ¿cuál es la modelo mejor pagada hoy en el mundo? Que le paguen mucho por hacer pasarela, desfilar, en fin. Hernán, ¿te puedo decir algo? Te agradezco la pregunta. Sí, ¿tenes la respuesta? ¿Qué pregunta tan importante? Isabel Goulart, creo, es una modelo que la esposa de Trapp, el arquero de la selección alemana, el tercer arquero, y arquero de la Eintracht de Frankfurt, ahora campeón de la Liga Europa, Isabel Goulart, brasilera. En el partido Barcelona, Eintracht de Frankfurt, ahí salió, estaba en primera fila y le la mostraran a cada rato, yo le he seguido su carrera. Sí, me imagino. Viste, viste hermosísimo, un gran estilo en, digamos, en ropajes, en indumentos, drapeados. Bueno, Marta. Tornasolados. Ya está bien. Con mostacilla. No, 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 abuses, Martín. No, es que todo termina en esto. Grislich, el jugador del City, hoy cobra un millón de libras esterlinas por ser modelo exclusivo de la casa Gucci. ¿Por qué tan barato? Ah, ¿te parece barato? Sí, claro. ¿Un millón de libras? Martín, hombre. Me parece que está regalando. Lo que pasa es que, ¿cuánto gana él jugando fútbol? ¿Cuánto cobra? Quince palos. Ah, quince millón. Bueno, sí, tiene razón. Un millón no es nada para él, seguramente. Oye, él costó cien palos, ve. Lo trajeron de la estombila y se bajaron del bus. Bueno, pero. Los de Emiratos Árabes con cien, como si fuera pues plata de bolsillo, oiga. Un un oyente muy interesado en la moda me mandó las fotos del hombre, pues, mostrando camisetas y pintas, y decía al final, hoy empezó a ser hombre de foto, porque cobrará un millón de libras esterlinas a Gucci. Puso de usar colonias, colonia. Claro, ¿por qué no? Perfume, pues. Sí. Gucci tiene unas excelentes colonias. No, no se dice, para hombres se dice. Bueno, y y uno se afeita, y apenas se afeita, se echa a la colonia, y empieza a. Bueno, entonces veo que vos, colonia, no gustas porque tienes una barba irsota. Bueno. Yo me echo jabón, yo me echo jabón. Ah, este jabón de la tierra. Bueno, eh, sigamos. Detergente, yo me echo detergente en la cara. Bueno, Martín, no tenemos hoy sino seis partidos de Copa Libertadores y seis partidos de Copa Suramericana. A ver si podemos dar algunas pistas, o pastillitas. Nacional de Uruguay Bragantino a las cinco y quince. Hay una novedad, ¿no? Martín con un jugador colombiano de nacional, ¿no? Alex Stick Castro, él llama Alex Stick Castro, puntero izquierdo. Está en duda, para Nacional Bragantino a las cinco y cuarto, van enfrentados al otro partido del grupo que es Vélez Estudiantes, partido en la Malfitania a las cinco y cuarto de la tarde, es hoy, y va de primero Estudiantes de la Plata, trece puntos clasificados, segundo Bragantino, cinco puntos, tercero Vélez, cinco puntos, cuarto Nacional de Uruguay, cuatro puntos. Ah, entonces el Partido Nacional Bragantino sí tiene enorme interés porque. Sí. Estudiantes está sobrado ya. Bueno. Lo tiene porque, porque digamos que está en lo de Nacional que si le gana se puede ubicar o si estudiantes le gana a Vélez, uno no sabe, bueno, ahí no hay nada definido, lo que está definido es estudiantes clasificados. Sí. Eso sí. Bueno, esos partidos van a las cinco y quince. Y cuarto. Sí, sí. A las siete y treinta tenemos. Emelec, Independiente, Petrolero, creo que el equipo boliviano no tiene mucho que hacer, Martín. No, no tiene. Emelec. Se ha eliminado. Emelec también. Sí. Bueno, pero sí. Sí. Va así. Hay otro que también. Palmeiras clasificado con quince puntos, segundo Táchira con siete puntos, tercero Emelec con cinco puntos, cuarto eliminado, eh, Independiente, Petrolero. Es decir, lo lógico sería que ganara Emelec para hacer ocho puntos. Correcto. Y Táchira lleva las de perder porque Palmeiras lleva quince puntos, cinco partidos seguidos ganados. Pero Táchira podría ir a Sudamericana. Ah, bueno, por eso. Ah, bueno. Estos libertadores, ¿no? Sí. ¿Cómo no? Y tenemos a esa misma hora Católica Talleres, ya Talleres está clasificado, ¿no? Católica de Chile. Eh, a ver, Hernán, sí, eh, Talleres clasificado, Flamengo clasificado, de primero con trece puntos del equipo de Brasil, eh, juega Flamengo Sporting Cristal a siete y media. Segundo Talleres ocho puntos clasificado, tercera Universidad Católica de Chile, cuatro puntos. Sí, ya no. Y aquí la, no, la disputa acá es cómo queda Sporting Cristal. No. Y Católica de Chile, pero lo más seguro es que Católica de Chile clasifica a Sudamericana. Bueno, sí, porque Sporting tiene cero puntos en este momento. Señor, tenemos que hacer a la una de la tarde dieciséis minutos. Pero yo lo tengo con dos. Bueno, una pequeña pausa. A ver, bueno. Ahora que dijo Roberto Pombo diez millones de oyentes, es bueno recordar que en Colombia diez millones y medio tienen fondo, o están en fondos de pensiones, en fondos de pensiones, diez millones, que estarán pendientes el domingo. Bueno, Martín, Sudamericana, Santos, Banfield a las cinco y quince. No, no veo. Santos, ¿no? Sí. Sí, señor, a ver, veamos, veamos cómo está esta cuestión, bastante interesante para ir atalayando, eh, y avizorando la perspectiva. A ver, amigos, cinco y cuarto, Santos, Banfield, cinco y cuarto, La Calera contra Universidad Católica. ¿Cómo está el grupo, amigos? Está así. Primero, Santos, con diez puntos. Segundo, La Calera, con ocho puntillos. Tercer, Universidad Católica del Ecuador, con cinco puntillos, y cuarto, Banfield, con cuatro puntillos. Es decir, ahí es ver quién es segundo. Santos, en ese momento, es primero, y La Calera es segunda. Sí, exacto, pero ver quién clasifica, porque clasifica uno, pues. Sí. A la siguiente ronda, entonces, Santos, en ese momento, tiene la, la de ganar, ¿sí? Porque gana. Bueno. Porque ganándole a Banfield, ya, tranquilo. A las siete y treinta. A las siete y treinta se define un grupo que integra al Internacional, nueve de octubre, Medellín, y Guaireña. Guaireña. Bueno. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Internacional, Martín, creo que es el que lleva a las de ganar, ¿no? A ver, es interesante, ¿eh? Porque primero Inter con nueve puntos, segundo, Guaireña con nueve puntos. Acá recorre importancia el tema con Medellín, bueno, Medellín eliminado, pero Guaireña se la juega toda. Así que, sí, le gana al Medellín, pero lo más seguro es que Inter le gane a nueve de octubre. El equipo donde está Harrison, Mojica. Sí. Y ahí clasificaría a Inter, ¿no? Entonces Inter es el favorito, pero no es el clasificado porque hay que esperar a ver qué pasa con Guaireña y qué pasa con el mismo Inter frente a nueve de octubre. Ahora, Medellín juega como local en Pereira, la vez pasada apenas unos cuatro mil espectadores acompañaron al Medellín, que todavía, ahora ya, no sé, si van los mismos cuatro, de pronto menos, pero como dice Martín, Guaireña ahí sale a ganar porque si no, no, no le da, porque el favorito es Internacional y juega Internacional como local. Guaireña viene visitante. Y a las siete y media hay otro grupo, Defensa, Justicia, Antofagasta, Liga de Quito y Atlético Goyanense del Brasil. Bueno, voy a dejar grabando Liga de Quito contra Goyanense y me voy a ver Defensa y Justicia Antofagasta. ¿Cómo está ese grupo, Martín? Gracias por la pregunta. Primero, Goyanense, doce puntos. Segundo, Liga Deportiva Universitaria de Quito, diez puntos. Tercero, Defensa y Justicia, cuatro puntos completamente afuera. Ese partido de Defensa y Justicia Antofagasta no define absolutamente nada. Es una completa y verdadera risa. Pero veámonoslo y comentémoslo mañana. Comentémoslo y yo traigo un informe de quince minutos de un partido pues que parece inane, parece insustancial, pero que nos puede dar ciertos códigos y ciertas señales de hacia dónde puede ir Defensa y Justicia como institución de cara al futuro. No, sobre todo, pero es de tiempo mañana a eso. Ve, Martín, lo que sí se da claro es que los equipos brasileños creo que meten en estas copas siete equipos. El único eliminado de ellos fue el América Mineiro. Los demás están todos en la pelea. Eso es cierto, hermano. Han edificado la parroquia. Ah, no, pues sí. Han edificado una parroquia infranqueable e impermeable. Martín, esos equipos brasileños, sobre todo los grandes, tienen claro que el brasilerado, no los estaduales, o como llamamos aquí en Colombia departamentales, el brasilerado y las copas es el negocio, lo demás, socio, no vale. Carachas, qué interesante. ¿Cómo te parece que Bayron Castillo, el jugador que ha sido, el del lío, pues, no va a acompañar hoy a Barcelona, ¿no? En el último partido él pidió, le pidió al técnico que lo lo sacara, que no se sentía en condición. Cometió penal, cometió penal y empezó a llorar. Entonces, el hombre está, aparte de eso, tiene un problema, pues, el problema que sufre porque él sabe que si por alguna razón sacan a Ecuador, es culpa de él. Entonces, pues, te imaginas la responsabilidad y no, no, ese pobre muchacho sí, pero bueno. Ahora, la pregunta es, y la respuesta es muy sencilla, ¿lo hizo él o lo hicieron terceros, si le hicieron cambiar la documentación? Generalmente son terceros, Martín. Sí, pero en eso, pues, sí hay responsabilidad, pues, claro. Pues claro, porque a él le vieron preguntar y dijo, pues, sí, no. Sí, se prestó, pues, para, de pronto, para los datos falsos y eso, es decir, no hay nada que hacer, la responsabilidad la tiene. Es cierto. Tendrá que afrontar eso, ¿no? Y bueno. Y sí, está muy mal, y pues han pedido que un poco de tranquilidad con él, pues, que no, que bajen los ataques, porque también en el mismo Ecuador ahí, bueno, están fustigando, ¿no? Porque, pues, puede ser el culpable y el responsable de que de pronto Ecuador no vaya. Cosa improbable por ahora, pero. Pobre hombre. Bueno, Martín, Miguel Ángel Borja es hoy noticia. Noticia, ¿por qué? River Play, a raíz de la salida o de la transferencia de Julián Álvarez a Estados, ¿a qué? A Inglaterra, está buscando un nueve, así, típico, un nueve. Entonces le dijeron, mire, hay una posibilidad con un jugador Alario. ¿Qué pasó con Alario, Martín? Eh, él, eh, saldría del Leverkusen, pero él no quiere devolverse a Sudamérica, ni a América, ni, ni que estuviera completamente orate. Muy bien. Hay un jugador, Driuzzi, ¿ese puede venir? ¿Le puede llegar a la mañana? Tampoco. Driuzzi hoy es como jugador, como si fuera el jugador franquicia del equipo Austin, es un equipo donde está Valencia, el colombiano, el que era el Cali, ese equipo, lo tiene a él como la gran figura, lo trajo de Rusia, y pues gana muy bien, como jugador franquicia, gana casi como en Europa, o como en Europa. Había una opción, pero parece que no era tan cierta la de Valoyes, de Talleres, el colombiano para River, pero River dijeron que no. No, eso se adormeció. Bueno. A ese tema, a ese tema le dieron un barbitúrico, y lo que lo dejaron completamente mareado. No, no pasa nada. Y la opción que tiene más, es la de Miguel Ángel Borja. Es más, el representante de Borja, Juan Pablo Pachón, creo que ya entra en contacto con River. Lo que pasa es que River tendría que comprar, ese pase de este Borja está más enredado, Martín, hay una parte todavía de Palmeiras, hay una parte de Junior. Junior. No. 50% de Junior, 50% de Palmeiras, ya lo quiso Boca, pero eso está en callo, y es el reemplazo de Julián Álvarez, que no le toca reemplazar a Naires. No. Lo de Valentí Castellanos, es imposible. Ah, no es eso. Se va para el West Ham, parece, parece que West Ham, y ya es un, pues tiene un valor incalculable ya para, no, inalcanzable. No te voy a decir, ese gol que juega en el New York City del grupo del Manchester City, no menos de 15 millones de euros para Europa, entonces. Eso es certero. Entonces. Es certero la cifra, ¿eh? Ahora, Borja con 29 años, pues tiene la posibilidad de ser un centro delantero más, el cuarto centro delantero colombiano que tendría River, recordando el paso de Juan Pablo Ángel, de Juan Pablo García, de Borrés, lo ponemos de centro delantero, de Borgería Borja. Y Flavión Londoño, que está ahí, pues, para llegar. Hernán, mira, esto se podría dar después de la primera fase de Sudamericana, de Libertadores. Ah, puede ser. O sea, que muy pronto se va a hacer, de 29 años. Ah, es decir, vos decís, es Junior. Esta semana, sí. No, Junior, Junior debe avanzar, ¿no cierto? Esperemos, sí. Sí, entonces Junior dirá, no, ¿cómo va a sacar el, cómo se van a llevar el jugador? Que además creo que tiene contrato hasta la ventrante. Es decir, esa es una operación, un triángulo complicadísimo, pero plata hay, y usted sabe, Martín. La plata la hay, sí. Que por la plata baila el mono, entonces ya sabe. Por la plata baila hasta el marrano, oye. No, de al marrano quieto. Pero no tengo el nombre, me confirma. Estos datos de asistencia en la última fecha, al Campín, para el juego millonario Bucaramanga, entraron veintiocho mil ochocientas desventa y cuatro personas, y para el partido Junior Atlético Nacional, a Barranquilla llegaron treinta y dos mil setecientos cuarenta y un aficionados. Y en ese aspecto, arrancó muy bien la jornada de cuadrangulares. Claro, los partidos de Medellín bajó, el Medellín apenas llegó catorce mil, y muy poca gente en Envigado para Envigado Tolima, pero en general, la jornada mostró buena respuesta de la gente, ¿no? ¿Se parece? Sí, señor, me parece que que sí, en esto no, no hay lugar a a un debate, a una discusión. No, no, yo sé. Me parece que debemos seguir en estos hacia otros temas, hacia otros andurriales, en otros lugares, para empezar a a desmenuzar de pronto algunos otros asuntos que pueden ser del interés general, de nuestra comparsa. Tantas vueltas para decir que hablaremos de otros temas, pero antes, tenemos que hacer esta pausa, Kilio. Mira, Martín, tengo dos respuestas que doña María Cristina dice, uy, no, pésima opción para River, es decir, en el tema de Borja dice que uy, no, y Fernando Roca, hombre, un servicio, todos los partidos de hoy que ustedes mencionan, muy buenos para verlos, pero ni modo, llevamos veinte horas sin servicio eléctrico estable en Nicolás de Federmán en Bogotá, nada, nada, los tengo que ir a ustedes con radio de pilas, pero oigan, Nicolás de Federmán, esto es de la empresa de energía, Martín, hombre, ayuda a la gente, y cobran, la factura llega porque hay que pagarla. Bueno, Martín, vamos a dar, creo que ya hay varias respuestas sobre el tema de Llaneros, Francesca Catalina esperaba más, sí, Daniel, la sanción debe llevarse a cabo el año pasado para Llaneros y Unión, lo decretado hoy es un premio que sigue alcahueteándole a la Unión su compra primera división, Mauricio Alvarado esperaba una sanción más drástica, no sé cómo van a pagar la multa a los futbolistas, que es alta, Miguel Ballén era para sanción más ejemplar, Antónimo Gradual dice, no, yo esperaba de la desaparición de los dos equipos, sanción de por vida, Catador, ¿cuál sanción? Jaime Enríquez, de, ah, este quiere ver el programa del Teletal con Petro de anoche, y que no aparece en YouTube, eso sí, maestro, no sé, Martín, tus influencias con YouTube, yo no sé qué hacer, yo la talaponte, que no está en YouTube, vea, pues, qué rollo, que no, hay una queja, eh, generalizada, amigos, bueno, lo único que dice, se han tomado alguna licencia de forma inaudita, eh, señor de YouTube, por favor, suba de él, no, para que noten, eh, Guío, no, deberían ser más duros, eh, no, de la sanción, pregunta Paul, y eso qué, Juan Sierra, tibia sanción, la Martín, ¿verdad? No, 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 no era lo que se, bueno, Juan Segura me dice, no quede conforme, es una bobada, no, no, eh, aquí él dice que los goreanos debió quedar vetados de por vida, Jaime Lombana, paños de agua tibia, Javier la la esperaba más, Andrés Sierra, si es algo, dicen por ahí que fue un milagro, ese pronunciamiento, bueno, un juego limpio, señores, no, sí, contame, Darío. La, la rompimos con la canción de Antrax, sabes que han armado tremendo, no, de verdad que han armado tremendo jaleo, tremenda jarana y cachondeo. Hace la vuelta bien, llamas a YouTube y decís, suba el programa con este señor y suba esta música que es la locura, ya, ya vamos, bueno. Sí, ya, ya voy a, ya voy a avisar que por favor suban, suban ese programa que ha sido considerado como un chimbolo caduco, como un chéchere de la televisión colombiana. Bueno, chéchere, mira, tengo la convocatoria, pero tengo la sub veinte, sí, hay un solo jugador del Albacete de España, Over Yesid Almanza, hay jugador de Alianza Petrolera, de Arsenal, hay un chacho Luna del Cali, este es sub veinte, del Cali hay dos, tres hay del Cali, Mina, Cabezas y Luna, de Nacional hay dos. Ah, bueno. Mina es el hermano de Jerry, lateral derecho, y el otro Cabezas, Gianfranco Cabezas. Bueno. Este volante zurdo, volante mixto, sí. Nacional aporta dos, Tomás Ángel y Marquinez, o Marquinez, Barranquilla aporta dos, Bogotá, Fútbol, uno, el River Play, Cristian Osvaldo, Valencia, pero este es River Play de Argentina, Martín, creo. Sí, es un volante, creo, sí. ¿Cierto? Sí, ese es el River Play de Argentina, es cierto. Ah, bueno. Cristian Osvaldo. Kevin Mantilla, de Santa Fe, hay dos muchachos de Cortulua, uno de Envigado, dos, tres de Fortaleza, otro del Getafe, Isaac Zuleta, tres del Real Cartagena. Me llama la atención, no hay un, bueno, Barranquilla lo asimilamos como Junior, ¿no es cierto? Sí. Sí. Cierto. Eh, sí, pero no veo de América nadie. Ah. ¿Se ven? No hay nadie. Nadie. Ah, Martín, y hay un jugador de Arsenal, Alexi Rojas Fedurschenko. Arquero, ¿no? Es el arquero, sí. Bueno. Hijo de, hijo de rusa, con colombiano. Muy bien, bueno, esos son los jugadores que en este momento, pues, estarían para el tema, ¿no? Hola, Martín, eh, ¿te acordás de Diego Aguirre? Hernán, espérate que veo acá, sí, señor, hay un jugador acá, Isaac Zuleta, del Getafe. ¿No lo tenés ahí? No. De dieciocho años. Es el Zuleta del... Ha marcado dos goles, Isaac Zuleta. Y ese jugador, Cristian Valencia, es de Florencia, Caquetá. Muy bien, bueno. Sí, señor. Es un jugador gambeteador, goleador, Cristian Valencia. Bueno, continuando con otros asuntos, me lo comentaba. Estaba preguntándote por Diego Aguirre, que hoy... Carachas. Hace, ese fue el que amargó a la América en aquella Copa Libertadores, ya cuando era jugador técnico, ha trabajado mucho en Brasil, pero ahora aparece en la lista de opcionados para dirigir al Cruz Azul de México, que sigue buscándole reemplazante al peruano Juan Reynoso. Llevan varios nombres ahí, oye. Ah. Diego Aguirre, pues, como técnico, él ganó el campeonato uruguayo con Peñarol dos veces. Sí. Ganó copas, o sea, él fue técnico del Alrayán, el equipo donde está ahorita James. Sí. Ganó, mira que en Brasil no le fue tan bien, pero bueno, ganó un campeonato, Gabucho se lo ganó a Gremio, con Inter. Pero estuvo en San Pablo también. Sí, también, y está sin equipo ahora, él estuvo con Inter el año pasado, estuvo en el Mineiro también como técnico en San Loreso, y ese sería el reemplazo de Reynoso, el peruano que ganó Liga, ¿no? Ganó Liga con el cruzación después de muchos años. Pero tiene ahí competencia. Bueno, pero háblame de Joan Mení, Joan Mení. Hernán, dicen que lo quiere, bueno, pues va por él en Real Madrid, ¿no? Es jugador francés del Mónaco, ¿no? Sí, es jugador francés del Mónaco, aunque él es de las divisiones menores del Burdeos. Es un volante, cabeza de área, muy alto, parece un central. Sí. Es un gran jugador, ya ha estado con la selección francesa, tiene veintidós años. Pero Martín, pongámonos serios, te voy a mencionar los volantes que tiene el Real Madrid. Al lugar. Tienen los tres veteranos, Cross, Modric, Casemiro, al Uruguayo Valverde, tiene a Camavinga, y me falta uno. Tiene a, a ver, Cross, Modric, Valverde, Ceballos, Ceballos Ale. Ah, pues sí, Ceballos Ale, no. Camavinga, y llegaría este jugador. Seis. Pero, pero ahí el que es verdaderamente cabeza de área es Casemiro. Y este es, es cabeza de área. Exacto. Sí. O sea, digamos que, eh, Camavinga es un interior, es un jugador para acompañar al cabeza de área. Sí. En un tribote, va, en el, en el izquierdo, es Camavinga. Va. Derecho, el Valverde, y el, y el volante cabeza de área sería Casemiro, pero bueno, así jugamos, Cross, Modric, y Casemiro. Modric, tiene treinta y seis años, Cross tiene treinta y dos, Camavinga tiene diecinueve, Valverde tiene veintitrés. Ellos están buscando. Casemiro tiene treinta años. No, por eso, eh, los tres mencionados, Modric, Casemiro, en ese orden, Modric. Vale. Sí. Cross, y Casemiro. Exacto. Ellos están buscándole, no digo el pierde, sino futuro, ¿quiénes eran los tres del futuro? Ahora, haciendo un pequeño paréntesis, Martín, la selección que sí tiene jugadores, pero a la lata, es Francia. Uy, qué cantidad de jugadores tiene, Martín. Equipo tan temible, ¿oís? No, eso es que, el problema va a ser armar el equipo, te digo sinceramente. Y Benzema, y ahora salió sea en Cuncu, que comete miedo, es un delantero, un tenebroso. El papel que va a hacer las paces con Benzema, malestar, volantes, todos los que quiera. El mosquito, el mosquito Dembélé también. Ah, tengo, tengo noticia, sí, parte que tengo noticia de Dembélé, hoy en Barcelona, se da por un hecho que el hombre se va para el Paris Saint-Germain, Dembélé, y hacemos una pausa, por favor. Estábamos hablando, Martín, de la selección de Francia, arqueros también tiene, bueno, tiene, no, sí tiene dos arqueros buenos. Lloris es el arquero. Sí, el del Tottenham. Y mañana, mañana el de, el del Milan. No, eso es, no, es que volantes y delanteros, no te olvides de canté, no te olvides de Pogba, ahí pues. El mismo Camavinga. Es que el futuro, a mí como me vuelve loco ese jugador, o ís. También. No, eso es tipo, no te digo que el problema ese técnico va a ser cuál es el equipo que va a armar. Bueno, Martín, en cambio, Benjamin, vendí, vendí, vendí. No está acusado sino de nueve delitos sexuales. Se presentó. Uy, qué locura. Y dijo, soy inocente, no tengo nada que ver. ¿Cómo se declara? Inocente. Sí, Hernán. Niega todo, ¿no? Nueve ataques sexuales, siete violaciones. No, sí. Su último partido, Hernán, fue el veinticinco de agosto de de este año, sí, entre el Manchester City y el Tottenham. Sí. Del veintiuno, perdón, que estoy diciendo. Y llegó del Monaco en dos mil diecisiete al City por sesenta y un palos y medio. Imagínate, o sea, el jugador que tenía todo pues para. Y hombre, es que varias jóvenes lo han acusado, Hernán. No, sí, eso. Estuvo ya cuatro meses en prisión preventiva, eh, salió bajo fianza el siete de enero, libertad condicional. Sí. La la cuestión está grave para Benjamán. Benjamán Mendy, un lateral. Veinticinco. Veinticinco. Hombre, eh, entre otras, hoy, en Inglaterra, fue citado y se presentó Souma, el defensa central. Fue en compañía de su hermano. Ustedes recuerdan que él, eh, maltrató a un gato, a un gato mascota que él tenía, pues. Y el hermano grabó el video y el hermanito, poco inteligente, se lo entregó a una amiga de él y esa amiga, creo que Martín, subió el video a las redes. No, hombre. Entonces hoy la asociación benefactora de animales de Inglaterra lo llamó y el hombre tuvo que aceptar dos de los tres cargos y el pronóstico del juicio es que si es condenado pagará cinco años de prisión por maltrato animal. Me imagino yo que cambiarán los cinco años por una, no sé, pero en junio dan el veredicto de Souma, el defensa francés, el Sí, francés, él nació en Lyon, pero mira que en él estaba en el West Ham, tuvo una temporada en la que de verdad tuvo más oportunidades de jugar, venía del Chelsea donde jugaba un poco menos. Sí. Y en el West Ham estaba todo bien y ahora salen con este acto de crueldad, ¿no? Entonces está en este problema. No, pues claro, paga. Hola, Martín, Mbappé, pues, dijo primero la patria, entonces se quedó en Francia, luego a los españoles, como dije ayer, con los tres posechos, pero Mbappé tiene tanto poder que impuso a Luis Campos. Luis Campos no es ni jugador, ni técnico, fue el hombre que lo acompañó cuando él estaba muy jovencito en el Mónaco, ¿no? Sí, claro. Él conoció ahí a Campos, ¿no? Que manejaba las categorías inferiores del equipo. Estableció una relación muy especial con él. Sí. Hizo una labor muy importante en el caso de Madrid, del Madrid. Este intervino Luis Campos y casi lo acercó, y en fin. Finalmente, Luis Campos es un hombre que se volvió una especie de asesor externo de los equipos. Y asesora al Celta de Vigo, no puede asesorar sino un equipo por liga o por país. Entonces tiene al Celta de Vigo y tiene al Galatasaray de Turquía. Y ahora tendría al Paris Saint Germain. Pues sería ya él. No, pero sería creo que ya es el manager. Sí, ellos lo llaman asesor externo porque no lo pueden nombrar manager en propiedad porque entonces tendría que renunciar a lo del Celta y a lo del Fenerbahce. La figura la montaron así, agente externo. Y entonces, Hernán, y es que le ayudó a, dice Mbappé, que lo ayudó a ser muy importante en su desarrollo como futbolista, Luis Campos. No, por eso trabajó con él. Hombre, Martín, lo que sí me sorprende es Paco Casal. Paco Casal fue un modesto jugador de fútbol. Lateral derecho. Malísimo. Bueno, no tenía, no tenía. En todo caso, tuvo un gesto muy, muy, como te diría yo, no paternal, no, no. Un gesto muy bonito con don Ricardo de León. Ricardo de León siempre fue señalado como miembro del Partido Comunista, señalado no, miembro del Partido Comunista, la izquierda, y entonces estuvo mucho lío en Uruguay. Bueno, pero siempre Paco Casal estuvo pendiente de él ayudándolo. Paco Casal hizo mucho dinero manejando jugadores, transferencias, la representante. El hombre como que se cansó de eso y dijo, no, yo ahora quiero ser presidente de Peñarol. Paco Casal. Él es propietario de una empresa que llama Enfield. Sí. Es un grupo de multimedia, pues, pues, productor audiovisual, tuvo los derechos exclusivos del fútbol uruguayo, y sobre todo a la selección uruguaya, eso sí que le dio dinero a él. Y tiene millones y millones de dólares. Tiene el Ecuador. Claro. Y te voy a decir, en esa Tenfield trabajaba Nelson Gutiérrez, un defensa que tuvo Atlético Nacional. Central. Y a River. River también, exacto. Y a River. Francescoli también era. Es socio, fue socio de Casal, ¿no? Y. Casal nació en Brasil, pero es, pues, de familia uruguaya. Y. Estuvo a punto de ingresar a la televisión aquí en Colombia, eh, apoyado por Slim. No se dio, y es cuando Wynn, o directo, sí, Wynn, ¿no? Gana los derechos. Hernán. Pero Paco Casal estuvo pujando aquí por eso. Pero tú sabes si Casal también ha sido catalogado como una mamacita. Sí, no, es que Martín, la plata contamina. No. No, pues, a veces, pero. Pero este. Recuerdo que el primer jugador que él representó fue uno que estuvo aquí en el Cúcuta, Juan Ramón Carrasco, que lo llevó a México. Un jugador buenísimo era. Buenísimo, y un técnico, el técnico más ofensivo que ha tenido Uruguaya en su historia, ¿oyó? Y fíjate que ahora no está, no tiene equipo, Juan Ramón Carrasco, bueno, estuvo, estuvo en River y en Racing jugando, ¿no? Tipo, bueno. Era un jugadorazo, era un número diez de gran tiro libre, y. Muy bueno. Claro, yo lo vi en el Cúcuta. Sí, esto duró mucho, pero. Un, un crack, era un crack. Sí, sí, hombre. Hola Martín. El Cúcuta lo haya traído, ¿no? O sea, como hicieron. Jugados, ¿verdad? Duró, no estuvo mucho tiempo, pero. Estoy viendo Hernán. Ah. A ver, hombre, estoy viendo acá una cosa, porque creo que él, él, él estaba de técnico del Fénix. Sí, pero ya no está. Pero ya no, ¿no? No, 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 hombre, ya, Balmó, hombre, ya, nada, en ese cuento. Bueno, pero Martín, volvamos a la historia. Eh, que cuando va a poner música de Santana, preguntan aquí, en su otra música, en su otra música. Ah, en su otra música. Sí. Pues, hombre, ¿qué te digo? Está bien. Ah, aquí me dice, claman que de un tiempo para acá, YouTube monta el programa de Martín, el martes a las diez de la noche. Ah, ya. Sí. Entonces, está tranquilo. Hubo quejas, hubo quejas, porque por streaming no lo podían ver, y yo, algo así, ¿oís? Martín, no te pongas a meterte en esas honduras, déjalos quietos. ¿A qué cosas? Hola Martín, hay un jugador. Ah, no, ya me, ya me tocaron la campana, me dice, Quilio, que hay que hacer un pequeño, pequeñísimo, receso. Mira, te tengo una buena, al víncula, baja sensible para el juego contra el Cali. No va a ir. Vaya, vaya, vaya. Sí, ya sé quién lo va a reemplazar, lo va a reemplazar. ¿Quién? FIGAL. Uno que es central, que jugaba en Inter de Miami, pero también puede jugar de lateral. Lo va a reemplazar FIGAL, y sí, se lesionó, y no viajó Ángelo, cosas que me tienen muy preocupado, y es en serio, ¿oís? Bueno, no está bien. No, está bien. Muy bien. Bueno, Martín, una coincidencia encontré. Resulta que en Portugal, una disposición que dice así, la autoridad portuguesa sanciona a treinta y un equipos de fútbol y a la federación por acuerdos anticompetitivos en pases y contratos de jugadores. En inglés hablan inclusive de once punto tres millones de libras. ¿Lo sancionó? No, no sé las multas de cuáles serán. Pero curiosamente, el Ministerio del Deporte, con Di Mayor, con la federación, entregaron al fin la guía de la orientación contable. ¿Qué es la tal guía? Es el se hace para orientar a las empresas que derivan su ingreso de esta práctica fútbol profesional, velando por el cumplimiento de la normativa en temas relacionados con transferencias de derechos deportivos, erogaciones en la formación de jugadores, viajes, alojamiento, elementos de trabajo, seguro, entre otros aspectos alusivos a clubes y gastos que por reglamentación no se deben capitalizar como un activo intangible. O sea, finalmente le dijeron a ver, mire, manejen eso mejor, ¿no? Que sean claras las cuentas. ¿Vos estás acordando? ¿Vos estás acordando de un jugador Gil Marangulo? Sí, sí. Bueno, Gil Marangulo, yo creo que el Medellín le pagó finalmente lo que la ley ordenaba, mil millones por haber sido licenciado indebidamente. ¿Qué me decías? ¿Me puedes repetir esta esa noticia? Que es que... ¿Qué? ¿Para qué? No, porque yo estaba como acá ocupado en una cosa. Señores oyentes, este este está en otro mundo. ¿Por qué? No, no, no. A ver si me puedes repetir. No, te voy a... ¿Qué fue lo que pasó? Te voy a sintetizar. No, nada. El misterio del deporte de la Imajor, la relación. Le entregan un manual, una guía de orientación contable, como diciéndoles, mire, hagan bien, sigan por aquí, no se tumen la plata, hagan bien las transferencias, presenten bien los gastos, enseñándoles contabilidad primaria, porque los equipos aquí son de bolsillo la mayoría, ¿no? Bueno, no, no entendí, no entendí, pero bueno, pues entonces en otro... Y veo que tampoco... En otra oportunidad, por favor, me explicas, o de pronto mañana podemos ahondar en este tema, ¿no? Sí. Y no sé, dedicarle un poco de más tiempo, como nos... Hola Martín. Si te parece bien, si no estás de acuerdo, si seguimos adelante, no pasa nada, ¿no? No, déjame yo analizo. Mira, eh... Luis Carlos Ruiz, yo pensé que en la buena faceta de gol que tenía, pues no iba a seguir en Cortulá, ¿no? Arregló un contrato, y va hasta diciembre de este año. Luis Carlos Ruiz, yo creo que él se... no digo, no, no me pongo pues a suponer, yo creo que él diría, aquí soy titular, aquí parte del equipo me busca, juega para mí, yo soy goleador, he hecho goles, si yo me quedo hasta final del año, pues hombre, puedo llegar a tener catorce, quince goles, diría yo. Me voy para otro equipo, generalmente un poco más grande, y no me garantizan nada de que juegue, ¿me entiendes? Entonces, yo creo que él, él la pensó bien, él prefiere este año consolidarse, revivir como goleador, tiene, creo que tiene ocho o nueve goles, ¿no? Sí. Digamos que, que haga en la temporada quince, bueno, ya es tarjeta de presentación para una transferencia de bien grande, o para un movimiento, creo yo, ¿no? Claro, está ahí asegurado, no lo veo como una conjetura, esa que haces, no lo veo como una suposición, y mucho menos como una presuposición. Veo que, a lugar, a lugar, el, el. Todo esto es para decir que está de acuerdo con lo que estoy diciendo, pero bueno. Exacto. Hola Martín. Así es, así es. Hola, se fue, se fue el defensa central Vargas, convocado por la selección de Costa Rica, y simultáneamente Ginás, que salió golpeado, no sé si al, bueno, el próximo partido del otro martes, yo creo que se alcanza a recuperar, ¿no? Una precisión de un dato de Luis Carlos Ruiz tiene once goles. Ah, perfecto. Bastantes. Con que haga cinco, seis, Martín, estamos hablando de un jugador de diecisiete goles al año. Lo moliamos más, pues, no sé. Claro, once goles. Ese no fue el argumento cuando millonarios que a veces se pegan en la cabeza con la número nueve, dicen, ay, se fue Fernando Uribe, uy, que ese tipo nos hacía quince goles. Dairo tiene diez. Bueno, ahí está. Tiene diez. Ayer me enteré, porque como yo no voy al estadio, ni oigo lo que están cantando, dicen, uy, que la han emprendido durísimo contra Dairo Moreno, porque consideran, pues, que él se fue, ¿no?, de millonarios, que se ha vio quedar. Bueno, eso, pero eso no es grave. Lo grave fue que varios sectores del público le reclamó a millonarios, al equipo movilidad. Es decir, cuando vos empezás a decir, movete, movete, es porque estás viendo que el equipo está cansado, o parado, o no quiere, o no puede, ¿no? A mí sí me llamó la atención que lo vi muy, como muy apático, no sé, el segundo tiempo, no, no. Bueno, pero me imagino que todo eso lo capitaliza el señor Alberto Gamero y está llamándole la atención. Bueno, muchachos, ya estamos en las finales, aquí es donde hay que ver la verdad como es, ¿no? ¿Te parece? Claro, Hernán, y pues ya digamos que vimos un Bucaramanga, que lo vi un poco más remozado. En el segundo tiempo. Sí, que puede complicar. Lo de Marcelín le dio más juego, más fluidez, complicó a millonarios, no la tuvo nada fácil. Pues Junior, por ejemplo, es un gran favorito, nacional gran favorito, amigos, vi un Medellín con un Vladimir exultante, con un talante indómito, indómito, rebelde, eficaz. Hablando de Airo Moreno, yo no sé si era que había alguna posibilidad, pero Marco Caicedo, que es el del Cali, dijo que no, que Airo Moreno está descartado para llegar al Cali. El equipo ya se encuentra, entre otras, en Buenos Aires, me imagino que deben estar acosando a Teo Gutiérrez para las entrevistas, porque es el jugador que ellos conocen, y él habla y todo, ¿no? Claro. Debe estar ahí. Un gran favorito, pues, es, es Boca, muy complicado que el Cali logre empatar allá, porque se va a ir encima, va a haber mucha presión en la bombonera, eh, vienen también con, eh, Hernán, vienen con ese impulso de haber ganado la liga, es que eso no es cualquier cosa, haberle ganado. Eh, pero también. Salir a Riveres. Debieron reunificar un rato. Yo estoy, no, yo, yo estoy como, bueno, en eso puedes tener razón, en eso. Sí. Tú has tenido un pues, un conocimiento acerca de las celebraciones de los equipos, y en ese caso, Boca Puda es pasadora. Boca. Le faltó Martín. Martín es muy modesto, le faltó decir, la celebración de los equipos y las tuyas propias. Le faltó decir eso y nada más. Pero bueno. No, pero. Sí, sí, está bien, yo te yo estoy, digamos que yo estoy. Sí. Como una sobrebarriga, ¿ves? Muy nervioso. Ah. Realmente con. Estás como gelatina recién hecha, pues, temblando. Ve. No, sí, estoy como debajo de la mesa, como preocupado, como asustado. Sí, muchachos, aparte de de la multa a los jugadores de llaneros, al club, el club tiene que pagar treinta millones de multa, se la van a descontar por derecha de lo que le corresponde, ¿no? Ah, pero le dan un descuento, le dan un descuento, pero de todas maneras. Ah, ok. Hernán, te pregunto una cosa, eh, para los hinchas de Santa Fe. Ah, sí. Entonces, lo de Carlos Sánchez y Wilson Morelo. Ellos. Ellos se quedan. Sí. Yo creo. Yo creo que Aria los pidió, que los de Aria, sí. Sí. Ah, bueno, bueno. Dicen que Aria pide seis jugadores o seis posiciones, ¿no? Que necesita. Puede ser, pero yo estos jugadores son en por. O le empezó a llover otras en Bogotá. Mira, Martín, hablando de Alfredo Arias, firmó por dieciocho meses, contrato con Santa Fe. Es un un contrato. A mí me parece un buen técnico. Vamos a ver. Pues tuvo algunos problemas en el Cali, hubo momentos en el equipo no no se lo encontraba, pero a mí me parece un tipo serio. Hola. Que me parece que expresa la idea claramente. No sabe cómo a qué juega el equipo. A mí me parece un buen técnico. Ojalá le vaya bien. Hombre, eh, el Bucaramanga envió una carta a la Arimayor, protestando nada más, no está exigiendo que repitan el partido, no, no, protestando porque los arbitrajes, eh, Bismarck, Santiago, Bismarck, Santiago, no, Martín. Y yo digo, está bien, Bismarck, Santiago, por ejemplo, en el tema del penalti, se equivoca a Bismarck, Santiago, ¿no? Pero es Bismarck que está en el campo. Pero hay un tipo afuera en el bar que se llama Nicolás Gallo, que consiguió, no sé cómo, que va al Mundial de Qatar. ¿Cómo ese tipo no muestra la imagen inmediatamente o para o le dice al al árbitro, vea, cúrese en salud, venga a la pantalla, haga la seña de que va a mirar, mira, y listo, ¿no? Lo dejó ahí. No, lo dejaron abandonado. Pero hoy Bucaramanga hace una énfasis en que deben tener más cuidado con. Por ejemplo, Martín, vi a Wilmar Roldán de cuarto árbitro. Hace años el tipo no. El cuarto árbitro es un tipo que muestra una tableta cuando hay cambio, no más. No, por eso, pero humildad o castigo. Ja, ahí te la dejo. Pero pues él la aceptó. Ve, Hernán, una cosa, eh, vos ya hablaste lo del, bueno, la carta del Bucaramanga, ¿no? O sea, dice. Sí, sí, estoy hablando de eso. En la carta ellos no piden que anulen, no, no. Ni siquiera dicen, eh, vetamos, no, nada. Dicen simplemente, mire, por favor, tengan cuidado con los árbitros que están nombrando, ¿no? Dicen que, eh, por ejemplo, Ruiz debería ser amonestado y sancionado por simular. Que los perjudicados, si lo dicen, eso lo dicen. Sí. Y que todo esto genera mucha desconfianza en el club, en los aficionados, y que, pues, que los árbitros no están garantizando el cumplimiento de las normas. Aquí lo peor. Y el uso. Martín. Adecuado de de las ayudas tecnológicas, dice. Exacto. Es que volvemos a la misma historia. El bar te muestra, pero los que interpretan son seres humanos. Y ese ese gallo se quedó callado, no dijo nada, y dejó que el hombre, ya, su decisión. Sí, se quita presteza y mostrar la jugada, ipso facto. No. Eh, pero no, no, pues yo no sé. La verdad que, eh, si hay mucha preocupación, ¿no? Hay una carta del Bucaramanga, pero bueno, ellos siguen adelante. Muy bien, tenemos las dos quince minutos. Increíble. Antes de ir con la noticia increíble, oyentes que me hablan del, la milpa. Fabián Calderón me dice, eh, no, perdón, Julián Brancaya me dice, milpa es un arreglo de siembra de maíz, fríjol, y alguna cucúrbita sea, que puede ser la calabaza, todo, eso sí, en el mismo lote, sembradas en tiempos diferentes. Eh, otro señor me mandó, creció la milpa con la lluvia en el potrero, y las palomas van volando al pedregal, una canción de Antonio Aguilar, Vargas Espite en una banda. Ay, hombre, quisiera tener una parcela florida de, de fríjoles. Eh, aquí me dice el Franco, mal pensado, es que casi entiende la mal, no, es la milpa, hombre, ¿no? Bueno. Me antojé como de mondongo, ¿ís? No sé por qué. Mira, que es que tenemos informe, hombre, creo que estaban los, hoy estaban Cabal y Farah, uy, a Farah como que le cayó la día al Martín, me parece. No te lo puedo ni siquiera creer, observe. Sí, 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 pero bueno, a ver, Alejandro Monevar, historias y hechuras de deportistas en otro tipo de deportes diferentes al fútbol. Hola, Hernán Martín, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Sí, señor. Eh, pues, Juan Sebastián Cabal y Robert Farah hoy estaban jugando en primera ronda del torneo de dobles del Roland Garros, se enfrentaron a la dupla francoespañola conformada por Benoit Paire y Albert Ramos, perdieron con parciales siete seis y siete seis. Sí, eh, al que le cayó la DIAN fue a Juan Sebastián Cabal que quería traer el premio de Madrid, el trofeo que le dieron de segundo lugar, y le estaban cobrando algo así como millón ochocientos. Ah, esa a Juan Sebastián Cabal. Sí, señor. Ah, bien, bueno. Sí, señor, al final la DIAN les ayudó para que pudiera entrar, ¿quién sabe cuánto les cobraría? Ay, tan amable los muchachos de la DIAN. Bueno, ¿qué más hay? Pero Junco sigue ahí, Junco sigue ahí. Ah. Bueno, la selección Colombia de Joli Playa que la semana pasada les contestaba en Brasil, en Uberlandia, pues por primera vez en la historia se clasificó selección Colombia de Joli Playa femenina y masculina, se clasificaron al mundial que se realizará en Roma en el mes de junio. Estos equipos nacionales estuvieron en Uberlandia, en Brasil, en el clasificatorio. Solamente tenían una posibilidad de acceder al mundial. Tenía que pasar de todo para que pasaran, como el Cali de Martín. Tenía que pasar de todo para que pudieran pasar, pero al final se clasificaron al mundial y pues tendremos cita orbital de Joli Playa en junio. Esto será en Roma. En el Giro de Italia, tras correrse la etapa dieciséis, Jan Hirt de República Checa se quedó con la victoria. El día de hoy, la clasificación general sigue siendo comandada por Richard Carapaz, y a tres segundos está Jay Hindley. Esta semana va a estar muy entretenida con la batalla entre estos dos, pues la diferencia es muy corta. El mejor colombiano es Santiago Buitrago, que aparece en la decimoquinta posición. Se empezó a disputar el Tour de Noruega, Remco Benpoel se quedó con la primera etapa. El mejor colombiano fue Esteban Chávez, que terminó en la sexta posición, que es un buen comienzo para este pedalista colombiano que viene de capa caída. En el Challenger de Vicenza, en Italia, Nicolás Barrientos cayó ante el brasileño Daniel Dutra da Silva por parciales seis cero y seis cuatro. Barrientos venía de ganar dos partidos en la fase de cual y de la competencia. Ayer mencionamos la participación colombiana en la Copa América de Fútbol Playa. Jugaron contra Chile y perdieron seis goles a dos. Colombia quedó sin posibilidad alguna de pasar a la siguiente fase y hoy juega el último partido contra Ecuador simplemente por jugar luchando, teniendo posibilidad de pasar a otra fase, hermano. Muy bien. Hola, Martín. La designación de Wilmer Roldán, yo dije, ¿es humildad o castigo? Y uno me contestó Milton Santamaría, no, es que es un agrandado. Bueno, ahí le bajan entonces la pinta, pero como dice Martín, muy disciplinado el tipo. Sí, lo nombraron ahí y él fue. Y él fue, y él fue y cumplió y cobró, ¿está bien? Sí, lo dije. Hola, Martín, tenía, espérate que tenía el comunicado, ah, el comunicado de la de mayor, no, el comunicado de la de mayores por el tema de este de, ¿cómo se llama? De llaneros. Martín, me dicen que Arturo Vidal, Arturo Vidal, el general, ¿cómo es que le dicen al Vidal? El rey Arturo. El rey Arturo está muy cerquita ya de Flamengo. Él termina contrato ahorita, al treinta de junio, se va. Claro. Entonces. Claro, él compartía algunos clubes de caballos y náuticos, yo no sé, con Landín, el presidente de Flamengo. Ah, el que era, el que era la mano derecha de Eike Batista. Son amigos, ¿no? Entonces. Ese Batista no estuvo por acá en un rollo, en Colombia. Eike Batista fue, eso, el, el hombre más rico de Brasil. Y estuvo por acá en alguna operación. Es petrolero. Ah. Y el, y la mano derecha de él fue muchos años, este señor, eh, Landín, Rolfo Landín, el presidente de Flamengo y es amigo de Arturo. Entonces, eh, pues, se facilita un poco, ¿no? La. Hola, Martín. La contratación. ¿Por qué desconvocarían a Yacer Asprilla de la selección? ¿Será que ven que se va a ir ya? A Yacer Arafat. No, a Yacer Asprilla, señor. Eh, pues Hernán, lo han desconvocado, ¿no? De la selección. Veamos. Pero estaba convocado, ¿cierto? Sí, sí, estaba convocado. Pero de un momento a otro, ¿no? No sé. Jugador vital, vital para, me parece, ¿no? Jugador sí. A mí me parece buen, muy buen jugador. Martín. Estará, él, él, mira una cosa, Hernán. Este jugador pronto tendrá que irse al Watford, ¿no? Pues pronto, no sé qué tan pronto, porque las temporadas en Inglaterra, me imagino que empezarán sobre julio, ¿no? Algo así. Sí, pero, pero él ya, ya es jugador del Watford que va a jugar en segunda. Bueno, pero acuérdate que, ¿cómo llamaba este muchacho? Marlon. Marlon. Marlon Moreno. Por eso. Marlon Moreno. Marlon Moreno es el actor. No, pero por eso. Marlos. Marlos siempre jugador del City, aunque no jugó nunca en el City. Está en el court-trick de Bélgica ahora, pero sigue siendo el City. Eh, hay luto en el fútbol del Brasil. falleció Wendel. Alguien dirá, ¿y quién era Wendel? Era un arquero que estuvo en Fluminense y Botafogo, pero más allá de eso, era el arquero titular de Brasil para el Mundial del 74. Y en una práctica, estando ya para jugar, Martín, en una práctica, un problema de beniscos. Leablo. Perdió, perdió el puesto. ¿Cuál era? Nunca más, pues nunca más pudo ser de la selección. Emerson Leao, fue el arquero que, que, que terminó tapando, ¿no? Exacto. Claro, que fue arquero de Vasco y de Palmeiras, de Palmeiras sobre todo, ahí fue muy conocido Emerson Leao. Bueno. Me parece un muy buen arquero, de los mejores que llegaron después de Félix. Bueno, déjame volver a Wendel, Wendel se muere, pero antes ocupó cargos en las selecciones de Brasil del 94, en la del 98 y en el 2006. Fue hombre, ¿cómo se llama? Entrenador de arqueros, preparador de arqueros. Y, como digo, selección del 74, murió en Brasil ayer, ayer. Wendel, bueno. Martín, me contaron, si todavía este nombre lo reconoces, Matías Olivera, Matías. Es un lateral izquierdo que estaba en el Getafe. Uruguayo, ¿no? Sí, es uruguayo. Él empezó la carrera en en Nacional de Uruguay, de las divisiones menores, luego a él lo vendieron a al Getafe, y es un lateral que va al Napoli por trece millones de euros. No, esa es la plata que recibe el Getafe. Sí, señor, lo que pasa es que, mira, yo creo que va a salir o Mario Rui, lateral izquierdo, el portugués, parece que él sale, y hay otro que es Goulam, que también está ahí, pues, en el Napoli. Oye, tiene buenos lateral izquierdo Uruguay, ¿no? Tiene a Viña. Muy bueno. De la Roma, Piquerez, que está en el Palmeiras, y Matías Olivera. Es muy bueno, marcando, tiene estatura de defensor central, pero es lateral izquierdo. Bueno, pero hablando de de Nápoles, Martín, ¿cómo es el cuento? ¿Cuál es la bronca con la vi Ospina? Parece que ese técnico prefiere al otro. ¿A Merete? Sí, pero siempre Ospina ha estado, pues, inclusive salió en el banco, es un muchacho profesional, acepta la decisión, pero todo parece indicar que Ospina sí se va a ir del Nápoles. Merete se ha convocado a Italia, aunque el titular es Donnarumma. Ah, pero ¿sabes cuántos? ¿Qué lista presentó ese Mancini? Treinta y nueve jugadores tienen lista, claro, no irán los treinta y nueve, pero tiene disponible treinta y nueve jugadores para el partido con Argentina, que será el primero de junio en Wembley, ¿no? ¿Puedo dar la alineación posible de Italia contra Argentina? A ver. Sí. Dicen que jugaría Donnarumma, Di Lorenzo o Calabria, esa es la duda, Bonucci, Chiellini, que se despide Emerson, el lateral izquierdo, Varela, Giorginio Berratti, y adelante, duda entre Berardi, Osaniolo, Belotti, porque no está inmóvil, no está convocado. Ah, no, inmóvil. No. Insigne tampoco. Insigne, ah, no, pero sí lo tengo. Sí. Sí. Entonces, va, Berardi, Osaniolo, Belotti e Insigne. Mientras que Argentina iría Condivo Martínez, Montiel, Petzela, Romero Acuña, Guido Rodríguez de Polo Celso, Messi, Lautaro y Di María. Messi, Lautaro y Di María. Entre otras, Argentina está ya en Bilbao, ¿no? Sí. Se concentró ya todo el plantel, de ahí viajan a Londres, juegan, regresan a Bilbao, y estaban pendientes de un segundo partido amistoso que se les había caído con Israel. Creo que van a buscar una selección africana. Si no, a partir del cinco, entra en vacaciones el plantel de Argentina, ¿no? Sí, señor. Bueno, Martín, Martías Olivera. Hola, según la BBC, la BBC de London, hoy está enredado el cuento de la venta del Chelsea, Martín. No. Ah, carachos. Se les enredó la pita y tienen plazo hasta el treinta y uno de mayo ahorita, el martes. A ver, Hernán. Para legalizar eso. A ver. A ver, hombre, a ver, a ver, hagamos como una especie de breviallo, como. A ver. ¿Qué te digo yo? Como un compendio, como una síntesis de cuál es la situación que se está viviendo en este momento, ¿cierto? A ver, Pacho, decime. Que hay muchos obstáculos, pues, por superar, ¿no? Eso, ¿por qué? Entonces, Boeli, que es el nuevo comprador, está pendiente, pues, de que el gobierno británico apruebe la operación de cinco mil millones de euros. ¿Eso por qué? Por varias razones, hombre. Porque el ruso Abramovich, que tiene pasaporte portugués, además de ruso, pues, hombre, tienen que esperar que el gobierno de Portugal también autorice una venta. Claro, porque él tiene doble nacionalidad. Y hay un tema que es el más espinoso, que es el congelamiento que le hicieron de unos recursos del de mil novecientos millones de euros, que son de Abramovich, y que no serían devueltos, pues, estos recursos al ruso. Es un préstamo que él le hizo al Chelsea desde una sociedad de él. Pero él no ha dicho que, Martín, él no ha dicho que condonaba esa deuda. No, ya no. Ah, ya no. ¿Cuál? No, este señor quiere su plata y se puede ranchar. Esto se tendrá que resolver pronto, sí, antes del treinta y uno de mayo. Ahora, Abramovich le le pide, pues, al gobierno británico que le sea reintegrado esa plata, ese préstamo. Sí. Eh, pero sí, vos tenés razón, él había dicho eso, pero vos sabes que, que no. Bueno. Eso, eso se arrepintió, se arrepintió en un momento. Ahora ya. Mi plata. Puede tener veinte. Veinte mil. Voy a agregar. Mira, después de la pausa, agregamos algo más en esta historia del Chelsea que se está volviendo tenebrosa. Bueno. Señoras y señores, seguimos ahora. Ah, tenía pendiente algo más de la historia del Chelsea. Eso certifica Martín que Marcos Alonso, el lateral español del Chelsea, sí va a llegar a Barcelona. Marcos. Ah, carachas. Eh. Y a Spilicueta también, ¿o no? Mencionan más a Alonso, no, no seas Spilicueta si tiene algún otro problema, pues debe ser por la transferencia económica, pero mira que muchos se acuerdan de Deco, ¿te acuerdas? Un volante brasileño, pero que jugaba por Portugal. Muy bueno. Cierto. Jugó en Barcelona, jugó Deco. Chelsea, Barcelona, sí, claro. Bueno, Deco. Porto. Es ahora representante de jugadores y hay un arquero brasileño que está en Portugal, Renan Riveiro. Tiene ya treinta y dos ruedas y parece que el internacional de Porto Alegre lo llevaría a Renan Riveiro. Deco. Hernán, ese ese arquero, Renan Riveiro, está en el Estoril. Sí. En Portugal, y estuvo en el Sporting de Lisboa. Sí. Es de las divisiones menores de Atlético Mineiro. Ah. Brasileño. Sí. Uno noventa y tres. Y en este momento, el Inter tiene un arquero que llama el Daniel. Sí. Veintiocho años. Mucho más caro que este otro jugador, yo no sé si es que van a vender a Daniel. Puede ser. Es un arquero, es el titular, y tienen otro, un pelado Keiler. Pero ahí el titular es Daniel. Yo no sé si es que van a transferir a Daniel y llega Renan Riveiro, ¿no? Yo no sé si si fue de buen recibo esa frase de Ibrahimovic. Gana el Milán el domingo el título. Hay celebraciones, juega un ratico ahí, pues fuma tabaco y tal. Y le preguntaron que a quién le dedicaría el Scudetto, dijo, a la memoria de Rayola, que murió hace poco, el representante. Y yo estoy seguro, dice él, que si Rayola hubiese estado vivo, me había dicho, ahora hay que seguir otros diez años robando en el fútbol. Baja, eso dijo, sí. Sí. Imagínate, y tiene cuarenta. Dijo también, ahí vi Hernán un discurso que da en el Camerino, donde les dice a los jugadores del del Milán, pues que que el el la asociación en Milán no es Milán, no es la ciudad de Milán, que la asociación en Milán es Italia. Eso no es Milán, es Italia, es toda Italia. Eso es el Milán. Y tiró una mesa por los aires. Eso le había dicho a los jugadores que tranquilos, que iba a empezar un discurso ahí, pero que no se iba a ir. Entonces todos rieron, porque pues todos, él como que le gusta bromear mucho con que el Milán es el Milán es un invencible y es un gigante, como si fuera el megalómano. Sí. Pero eso parece más como de un personaje, ¿no? Sí. Vanidoso, que se echa el mismo Lisonjas. Bueno. Ese fue. Estaba muy orgulloso. Están están vanidoso, Martín, que el día que se retira del Galaxy de Los Ángeles dijo, ahora sí pueden volver a ver baloncesto. Y como quien dice. Ah, sí. Me veían, a mí me voy, entonces, búsquen otra vez baloncesto. Él habla, él habla en tercera persona, siempre. O sea, él dice, Zlatan es así, Zlatan, como ah, casó. Casó, se casó. Él llama. No. Que llama tal, que que llama Hernán. No, él llama Hernán Peláez, no, que ella va a casar, así. Bueno, mira, volviendo al medio colombiano, el presidente del Cúcuta Deportivo, que se llama Gabriel Silva Melú, estuvo en Cúcuta, él no vivía en Cúcuta, pero estuvo en Cúcuta. Y la intención es juntar un grupo de jugadores que estaban trabajando, creo que en el oriente antioqueño, dirigidos por Aquivaldo Mosquera, traer ese grupo, y juntarlo con los jugadores que estaban en Cúcuta trabajando también, no sé bajo orientación de quién, y juntar el plantel, armar el plantel para buscar ya una pretemporada, porque Cúcuta va a participar en la primera B. Hombre, y ahora que digo la primera B, Martín, dice que el Quindío ganó otra vez. ¿Ah? Ah, ok. Hernán, Darwin Carrero vuelve al Cúcuta. ¿Darwin Carrero? Sí, está en Kuwait. ¿Haciendo qué? Para ver si, entonces me parece que es importante resaltarlo. Bueno, quiero ver, quiero ver el equipo cómo está armado, Hernán, pero bueno, eso es lo que veo, que Darwin Carrero regresa desde Kuwait, ¿oíste? Bueno, muy bien. Hola. Para que lo tengas en cuenta. Hugo Páez escribe y dice, hombre, mi señora, que es del Salvador, me habla mucho del Mágico González. Lo vieron. Quiero decirle a Hugo que si no encuentra la tele letal en YouTube, sí va a encontrar jugadas del Mágico González. No, si va a estar en YouTube a las diez de la noche el programa. Bueno, el Mágico González era un jugador de gran condición técnica. ¿Cómo? Vago como él solo, pero nada, un jugador. Dicen, sí, es cierto, que alguna vez Maradona lo vio y dijo, este juega bien, este sabe jugar de esto, pero. Sí, es un dipsoma no era, pues un dipsoma no concupiscente, no sé si todavía. No, bueno, no sé. Hernán. No se levantaba antes de las once de la noche, parecía tu familia, once de la mañana. No, no, no. Se levantaba. No, mi papá es madrugador, mi mamá también. Ah, no, pues con ese hijo cómo lo vas a madrugar, mejor, si no, escógelo en Sánchez. Ve, pero. No, olvídate. Ve. El Mágico es ídolo en Cádiz, ¿no? Uy, qué falla. ¿Cómo? La hinchada gaditana nunca lo puede olvidar, dejó una marca indereble, imborrable. Sí señor. Realmente inmarcesible, lo que hizo. Hernán era un jugador muy hábil, el odía, huidizo. No, era un gambeteador, ese sí era bravo. Veía pases que nadie veía, ¿cierto? No, el tipo, no, el tipo era un, ahora, era lo que él quisiera, ¿no? No, el Mágico González. Era, como te he dicho, ese tipo de jugador típico que es el atorrante, como de potrero, el irreverente, el contestatario, que era como. Mira que. Era un respondón, era el arquetipo del Carasucia. Su nombre era Jorge Alberto González, el México tiene hoy, el México, digo, el Mágico, tiene hoy sesenta y cuatro años, él jugó en el Salvador, jugó en Independiente, en el FAS, estuvo en San Salvador. En Valladolid. En España jugó, en el Cádiz, en el Valladolid, y volvió al Cádiz. Todo el dato, rápidamente, pues. Ah, estuvo en la selección, tal bien de su país, ¿no? No jugó con el Gilberto Girwood, el hondureño. Que fue jugador del Elche de Alicante. Valladolid, sí, señor. Y el Valladolid. Hernán, mira que el Mágico cogía la pelota, era elusivo, pues el eludía, era muy vividizo, amasaba la pelota, la pisaba, la embadurnaba, él, era como un. Era un fantasista, pero muy efectivo. Bueno, mira. Unos goles asombrosos. Jugó treinta y uno partidos con la selección del Salvador, pero tuvo en su época de jugador, tal vez donde mejor estuvo fue en el Cádiz, en la primera vez. En el Cádiz. En el Cádiz jugó en la primera etapa ochenta y cuatro partidos, hizo treinta y siete goles, y en la segunda jugó ciento treinta y cinco, y marcó cuarenta goles. Cádiz, el Mágico González. Bueno. Un cara sucia. Mira, tenemos pendiente, Kilio Corran, dos, cuarenta y cinco, este mensaje. El diario Marca de España hoy trae un muy buen reportaje con Mbappé, entonces le preguntaron, por ejemplo, se habló del Real Madrid, pero es cierto que el Liverpool estuvo también por ahí interesado, y dijo, mire, soy sincero, he hablado con Liverpool porque el rojo es el color favorito de mi madre, y mi madre ama el Liverpool. ¿Por qué? No sé, pregúntele a ella, dice el hombre. Pero dice que se reunieron hace años, estando en el Mónaco, y que no, que al final dijo, no, no, sigo aquí en el Mónaco. Pero le preguntan, bueno, ¿y cómo era el cuento del Real Madrid? Dice, mire, el año pasado yo me quería ir al Real. Creía que era una buena decisión salir el año pasado, pero ahora es diferente porque soy agente libre, soy francés, y sé que soy importante para el país, y cuando eres importante para el país, tienes que pensar no solo en fútbol, sino también en tu vida. Pero hay que agregar, Martín, con la plata que va a cobrar, puedes pensar en Francia todo el día que quiera, ¿cierto? 50 palos, firmó por tres años, y además, al firmar el nuevo contrato, le tienen que pagar 100. O sea, él firma, él por firmar le pagan 100, y además el contrato es de 50, 50 y 50, tres años. Y otra cosa, 50 libres de impuestos, estamos hablando, una persona que le están pagando 100 realmente, porque después de impuestos, después de impuestos deben quedar libres 50. Absurdo esto. O sea, que los impuestos están a cargo del equipo. Entonces, ha pedido al manager Luis Campos, para que esté en el PSG y sea importante y tome decisiones, es decir, hizo sacar a Leonardo. Exacto. Pide a Zidane, quiere a Zidane. Pero Zidane parece que está renuente, Martín, no sé. Entonces ahí suena Morín, pero él el que quiere, el rey de París, ya es así, ¿no? Ahora Martín, también hay otra cosa. No, pero espérate que en el tema de Zidane hay que pensar, ¿no será que Zidane aspira a dirigir una selección nacional? No, pues está el campeón del mundo. No, no, pero pero no digo la de Francia, cualquier selección nacional. Me parece que él ese estrés, no sé, él es muy tranquilo y no quiere estrés por ahora, yo no sé, me parece. Está tranquilo, bueno. Una gente desde, lo está contando pues, desde Caicedonia. Una cosita, ya para terminar, ha pedido a Ousmane Dembélé para el PSG. Ah, pero yo te dije que voy en Barcelona el bochinche, es que se va Dembélé, y si se va Dembélé, van a tener que quedarse con Traoré. Y Rafinha va para el Barcelona, parece, ¿no? ¿Rafinha cuál? El Rafinha, el que juega en el Leeds. ¿En el Leeds? Sí, en el extremo derecho, que es zurdo. Bueno, bueno, y para para decirte ya lo último, es que Dembélé, que tiene veinticinco años, jugador que que podría llegar al PSG, dice que está cerca, además que hoy en día vale muchísimo menos, se lesionó bastantes veces, treinta palos dicen que vale hoy, y él, acuérdate Hernán, el Barcelona pagó ciento cuarenta cuando estaba en el dormo. Sí. Ahora, Martín, se puso fumar en público de moda, mirá que fumó rojo el de boca, fumó Ibrahimovic, y hoy salió el grupo de ayudantes de, no hoy Alillo, pero el grupo de ayudantes de Guardiola, incluyendo a él, incluyéndolo su babano, su tabaco, y simultáneamente los goles de Botafogo fueron a un sitio en Petrópolis, ¿no? A un restaurante, pues los echaron del restaurante, porque estaban fumando, no, ¿cómo se dice? Vapeando, con esos cigarrillos electrónicos, que lo sacaron, y dieron, no, que no puede fumar, no, pero mire que esto no es cigarrillo, no, no, afuera, y lo sacaron. Hablando de Guardiola, es la cuarta Premier en cinco años conquistada por Guardiola. La cuarta. A ver, es una locura, ¿no? Porque son diez títulos de liga en trece temporadas. Estamos hablando de tres en el Barcelona. Es cierto. Tres en el Barcelona. Sí. Tres en los tres años que estuvo en el Bayern Múnich y ganó siempre. Sí. Y de los de los seis campeonatos que que jugó seis temporadas en el City ganó cuatro ligas. Ya. Estamos hablando de diez títulos de liga en trece temporadas, entonces le están diciendo hoy en Europa como el Mister Ligas. Ah, ¿sí? Bueno. Bueno, tiene treinta y dos títulos este marrano. No, venga, sí, hombre. Y Ferguson cuarenta y no, es que Hernández, a mí me parece un monstruo ese ese técnico. Es como decía alguien, es un es un técnico que hace fútbol de autor, o sea, es un fútbol que solo lo puede hacer él, y por eso lo llaman. Se llama fútbol de autor. No, pero mérmele, dijo el goleo. No, perdóname. Si no tenés. No le mermo. Si no tenés los jugadores. No le mermo. Para ese libreto, no te funciona el libreto. Eso ya está probado. Mira, ganarse cuatro títulos en la Premier. No, está bien. Es fácil ganarle y ganarle Hernán en treinta y ocho fechas a un a un líder. No, está bien. Todo el mundo habla bien de club, perfecto, es un monstruo. Sí. Pero este man lo. Sí, está bien. Es una locura, o sea, es un animal. Pero también hay que pensar y reflexionar, como decía Urrella Veitia, es que ¿cuánta plata ha tenido que invertir en esos años el City para armar el equipo que le interprete el libreto a Guardiola? Decime cuánta. Sí, miles, ¿no? Lo que quieras. Igual al Chelsea, pues él, por ejemplo, tiene el tema de la Champions, le ha costado más. Ganó con el Barcelona, ha intentado con el City, ha estado cerca. Perdió con el Chelsea, pero el Chelsea de ese ruso, Abraham Moïse, que ha invertido muchísimos también, en miles de millones. Sí, bueno. No está bien. No está bien competir ahí y ganar en la Premier League, porque es que. Bueno. Es muy difícil, digamos, un campeonato de treinta y ocho fechas. ¿Me entiende, Hernán? Sí, sí. Bueno, pero Martín, ¿cuántas? Anda pidiendo cita porque hay que aplicarse la cuarta dosis contra la COVID que hoy en Argentina la pescó Cazares, el jugador ecuatoriano, la independiente, también con la COVID, Zuculini también con la COVID, y este dato sí es para quedarnos aquí un rato. Mauricio Pochettino dijo, ah, ustedes sí me están buscando, que yo me voy, yo me voy, tranquilo, pero arreglemos la indemnización, que es como de veinte millones de euros, Martín. Eso es lo que, dicho el hombre, yo el hombre diría, me voy, pero paguen, ¿no te parece? Claro. Claro, Hernán, pero pues, eh, así estamos, Hernán, mira. Hay una cuestión. Ah, ve, tengo el técnico para el París, casi, casi seguro. Cristofe Galtier, porque el presidente en hacer al que la fin dijo, mi preferido y el de muchos era Zinedine Zidane, Zidane. Zizó no tomará el cargo. El preferido es Cristofe Caltier, él lo conozco de Lille, y actualmente dirige al Niza de Francia. Ese es el técnico. Uy, Hernán, ¿qué noticia es esta, oís? Pero te la estoy dando, pero, pero. ¿Qué noticia? No, noticia para Pochettino, veinte paquetes los cobran. Pochettino se va. Sí, Hernán, ya el equipo está hablando de este asunto. Ah, bien. Irán, imposible. Imposible. Eh, sonaron, sonaron Joaquín Lou, Roberto Martínez, Conte, Tiago Mota. No, pero no. Galtier. Del Niza. Bueno, están en el Niza, sí. Ese es el tipo, ¿no? Claro, es francés, conoce el medio. No. Porque Amorim está en Sonota, ¿te acordás? Sí, pero no, no, no cayó bien, ¿no? No, pues es un técnico, dicen que es, que, que es como una amalgama de los mejores técnicos portugueses, hablan bellezas de él, además, muy joven, ¿te? Eh, o cincuenta años, es un niño. Bueno, pelado, sí, no. Un chiquillo, pues, es un chiquilín. Sí, sí, sí. Hernán, y entonces Galtier, pues, hombre, que es un técnico de buenas hechuras, un equipo que juega vistoso, que juega brillante, tiene liderazgo, tiene carácter, dicen, no sé, no lo conozco mucho, la verdad, pero es una noticia que me deja explote, ¿eh? Sí, ¿no? Es una, wow, es una locura, la, lo que has traído para ir finalizando, ¿no? No. Mañana vamos a hablar del caso de Villa, de Sebastián Villa, ya hay conceptos de la médica que atendió a la víctima del caso de Villa. Eso sí es grave. Lo que tiene la médica, lo que dice la médica es. Pero. Puede ser. Martín, pero. Muy contundente. O no. Ah, bueno, muy contundente para bien o para mal de Villa. Sí, porque. No, dicen que para. O sea. Para mal. No, que ella tiene, pues, un. Sí, ella tiene un concepto muy grave. Bueno. Concepto muy delicado de lo que. Martín, es hora. Ay, 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 ay. Descansa, descansa, y nos vamos, y les agradecemos la compañía, y los invitamos para mañana aquí, en la W, y por ahora, permanezcan, continúen, porque llega ya, contra reloj. Caracol Potas.